Vamos a la sección que la voy a extrañar, pero yo creo que ya se juntaron las dos secciones, la de la casa J con esta, porque sigue el cuento. La cosa es que a Andy y a Gaby pues siguieron preguntándole cositas y hablaron sobre Dome y Kevlippa. Estar todos juntos, por eso. Yo quiero que Dome esté en donde esté feliz. Y yo sé que la gente se da cuenta de muchas cosas, es inevitable. Obviamente que si me preguntan yo soy Tim Kevlippa. Oh yeah. Por ejemplo, Kevlex nos dijo que con ella estaba en su trip, o sea, se sentían bien. Hay como conexión. Hay conexión. Bueno, creo que todos sabíamos eso, ¿no? Que Kevlex y Dome habían intentado nuevamente estar porque algo no se cerró antes y ahora creo que ya lo cerraron, o sea, en mi opinión. Aunque Kevlex dice de que le dio la oportunidad a alguien y que lo engañó, o sea, esta persona le fue infiel. ¿Quién podría ser? Otra cosa que también se dieron cuenta fue de que puso una descripción, shot por eso. Y eso exactamente había dicho Fer hace un tiempo, shot por eso. Entonces piensan de que está extrañando a Ian Fer y que ya se dio cuenta de que con ella sí podía llegar algo más. Y todo se complicó porque todavía no había cerrado el ciclo con Dome Lipa. Es todo un problema también, ¿eh? Porque aquí también entra otra persona que es la Nacha. Ay, sí, gente. El Kevlex pone, pues, que quiere llevarte a las nubes, que vamos a las nubes, una cosa así. Vamos juntos a las nubes y ella pone, vamos. O sea, el muchacho está confundido porque manda indirectos para los tres lados. Mientras tanto, pues, lo que querían saber es que se reunieron en la casa de Rau. Yo les digo una cosa. Yo pensé que iban a hacer un festival porque decía Rau Fest, ¿no? O sea, un festival que iban a colaborar, que iban a hacer un show. Una cosa así. Pero yo viendo los videos hasta el momento, pues, solamente están reunidos. Reunidos como una convivencia y hay invitados. Y ya. O sea, no era un festival. Por lo que entendí es que ahora ya no se va a llamar Casa Rau, sino se va a llamar Rau Fest. Chicas, vean. Vamos a ir en este autobús turisteando por todo Cancún. A ver cómo nos va. Venga, es el segundo día aquí en Cancún, en Casa Rau. Y vamos a la cabendría haciendo... Acuaparte. Acuaparte. Y lo que estaban esperando, el reencuentro de la Domelipa con el Rot. Pues sí, estuvieron juntos. Aunque juntos, pero no revueltos. Porque cada uno por su lado. Pueden estar en la misma mesa, pero cada uno en una esquina. No se les ha visto colaborar hasta ahora. No se les ha visto acercarse. No se les ha visto hablar. Nada de nada. Aunque también el invitado de esa casa, Rau, ahora Fest. ¿Cómo era? Rau Fest es Víctor. Tampoco se los ha visto juntos, juntitos con Dome como andaban anteriormente. Aunque a Víctor le están escribiendo cosas así. Solo las dolidas de Rotlipa se quejan. Y Dome pone, y sí. ¿Por qué? Porque Víctor está de invitado en el Rau Fest. Bueno. Las cosas están muy tranquilas con ellos dos. Aunque, ¿a quién le habrá puesto Dome después de llegar a Cancún? Oye, eres lindo. De verdad, eres lindo. ¿A Víctor o a Rot Contreras? Todavía está en incógnito eso. Igual ya salieron las primeras imágenes de la canción de Víctor con Dome Lipa. Que por lo que yo les dije anteriormente, creo profundamente que solamente fue eso. Promoción de su canción. Aunque tratan de dar a entender que están juntos, que van a viajar. Porque mira, Víctor le dice a Mon con Edwin que convenzan a la Dome para ir a Mazatlán. No lo sé. No lo sé. Y ya volviendo a la casa de Rau. Bueno, Rau Fest. De invitados tienen a Samuel. También llegaron los Sibling. Hay muchas españolas. Y también habían puesto en el flyer, o sea, en la promoción a Emilio. Aunque después lo borraron. ¿Por qué lo borraron? ¿Porque sabía que iba a haber lío con Kuno Papi Kuno? ¿Quién sabe? Pero también está el Kuno, está Ilika, Vane, Brianda. Y pues el que faltó ahí fue Alex. Y él no se quedó callado. Primero puso. Y el Oscar es para tu ex por toda la película que te armó. Mmm. Pero después sí viene lo importante. Así quedé cuando me dijeron que mi llamado es mañana. O sea, nunca lo llamaron al pobre chico. Y con la historia anterior, tal vez fue por Brianda. Nos haces dudar, querido amigo Alex. Igual a nosotros nos importa que empiece el desmadre. Así que vamos a estar aquí sentados esperando. A ver qué hacen en estos días en Cancún los chicocos. Vamos con la sección. ¡Pribe! Quédate aquí para ver a Pribe. Y no saben quiénes volvieron. Volvieron al ataque. Pues Ralph y Amaranta. En una publicación de Amaranta. Ralph le pone Ben. Y ella pone Ya voy. O sea, más cerca que nunca. Gente más cerca. Así, así están. Así. De reencontrarse. Por otra parte, la que está un poquito triste es Marian. Se le ve mal en algunas historias. Aunque, aunque no ha dicho el por qué. Todavía no le explica. Algunos comentarios leí que está llevando una terapia. Pero todavía no. No podría decirles qué fue lo que pasó exactamente. Mientras tanto, Darian habló acerca del tatuaje que se iba a hacer justamente con Marian. Y no se llegaron a hacer. Sí, sí me iría a tatuar con Marian. Pero que yo recuerde cuando nos íbamos a ir a tatuar juntas. Ella me dejó plantada y se fue con otra gente a tatuar. Y hay un video donde Darian pone. Ah, yo no bailo para nadie. Y pone un dibujo. O sea, es Jan en dibujo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y le ponen. Para los que dicen, pensé que saldría Jan, amigos. Es Jan versión anime. Ja, ja. Se hacen, se hacen. Sí, algunos se hacen. O mejor dicho, no se dan cuenta. Pero sí era igualito. Y Jan pues andaba un poco enojado por sus redes sociales. Porque ella está harto de eso de la cuñada. Que no es, que no es sincera. Porque le ponen a Mai. Cuñadas como tú, qué miedo. Y él le pone bloqueado por ridícula. Un poquito agresivo el Jan está. Pero bueno, así defiende a su herramana. Para que ya no tengan ese tipo de comentarios. Y también pues Jan y Darian. Grabaron una bachata que al principio Darian no quería subir. Porque decía que no había bailado bien. Ay, no sé, no sé. Es que de verdad soy pésima bailando bachata. Pero me hiciste pensarla. Entonces, yo digo que mañana la voy a subir. Mañana la subo. Bueno, lo voy a pensar. Pero tal vez mañana. Pero para el gusto de todos, pues la bachata se subió. Aunque sí, pues realmente Darian no se mueve al estilo bachata. Pero ya está Jan, ¿no? Que le va a enseñar todo colombiano que sabe bailar bachata. Así que aquí la tenemos a Darian en unos meses. O tal vez unas semanas nada más. Bailando con Jan. De manera pro. Pro. Y por ahí hay un video viral. Que dice que Privé está listándose para ir a España ya este lunes. ¡Limones! ¡Pero me cojo en rosa! Solo quedan seis. Seis tiktokers que tienen que venir desde México. El lunes viene. Esa es la verdad. Y os contaré a continuación. Que es la que estamos liando. Esa es la verdad. El mismo dice. Faltan seis. Y pues los Privé son seis. Qué casualidad. ¿Por qué otros seis? ¿Quién es? Así Naim va a dejar de ser amigo de las ovejas. Y ya por fin va a estar con sus verdaderos amigos. Aunque Naim está muy contento porque ya saca su canción a la mía. Y seguro va a dar de qué hablar. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram. Ayúdame a llegar a los 10k. Ustedes son buena onda. Ayúdenme. Ya saben. Pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias chicos.